...de la alumna del segundo año, Grupo A, con la poesía titulada No me pegues, ella es Sharon Belén Díaz, vamos a decir, fuerte aplauso por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sharon Belén Díaz Bajonero, voy al segundo A, y mi poesía se llama No me pegues, papá, autor anónimo, no me pegues, papá, tus golpes no solo hieren mi cuerpo, golpean mi corazón, me hacen duro y rebelde, terco, torpe y agresivo, tus golpes me hacen sentir miserable, pequeño, indigno de ti, mi héroe, me llenan de amargura, bloquean mi capacidad de amar, crecen mis temores y nace el fiel odio, papi, tus golpes me alejan de ti, me enseñan a mentir, cortan mi iniciativa, mi creatividad y mi alegría, no me golpees más, soy débil e indefenso ante tu fuerza, tus golpes enlutan mi camino y sobre todo endurecen mi alma, la fuerza de tu razón es superior a la fuerza de tus golpes, si crees que no te entiendo aún, te lo prometo, pronto lo haré, más poderosos que tus golpes, más efectivos y grandiosos, son tu afecto, tus caricias, tus palabras y tus besos, papito, tu grandeza, no está en el poder de tu fuerza física, eres mucho más, cuando no necesitas de ella para guiarme, solo abrázame y permítete seguir siendo mi héroe para toda la vida, gracias querido público. A continuación, tenemos a la alumna del segundo A, quien viene a declamar una poesía titulada, Malucha está mi muñeca, ella es Frida Torres García. Malucha está mi muñeca, ella es Frida Torres, Frida Torres García y García se titula Malucha está mi muñeca, Malucha está mi muñeca, ayer se me espera porque jugando es un gol,